Buenas noches nuevamente, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo y ya vamos por la número 149. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el cambio. Yo soy Pablo Luis Crespo Valgas y hoy tendremos la entrevista a Cristin Drone sobre su obra Salada con Etni Ayala Rosado. Sin más preámbulos, saludos a las panelistas. Podemos comenzar. Saludos, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Me honra mucho estar aquí junto a mi gran amiga, colega también, Cristin. Cristin, esta es la segunda vez que me toca presentarte y me siento mucho menos nerviosa ni nada que la última vez, pero me gusta que tenemos esta oportunidad de conversar en esta fase del lanzamiento de Salada. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que yo también estoy menos nerviosa. También ayuda a tener caras familiares y súper agradecida por la oportunidad y por estar aquí a través del Facebook Live del Instituto de Cultura. Espero que todos ustedes se lleven un poquito hoy desalados. Que así sea. Yo creo que es una buena oportunidad siempre que se pueden juntar dos mentes o más para conversar sobre algo y creo que es bien importante dar oportunidad a los creadores, las creadoras y los creadores de obras como la tuya para que nos compartan su sentir detrás de esas redacciones. Y sin más, bueno, me toca presentar a Cristin. ¿Quién es Cristin? Pues Cristin Brown nació en San Juan, Puerto Rico. Yo también tenemos eso en común en septiembre de 1994 y pues durante sus años escolares desarrollé el amor por la lectura y posteriormente la escritura. Y pues yo creo que mucha gente que te has encontrado en tu camino han reconocido en ti la pasión, el talento que te distingue y por el cual yo creo que comenzamos a conectar nosotras desde nuestras propias pasiones. En la escuela superior le impulsaron para que tomara clases de nivel avanzado de español y que adelantara la clase de historia. Y todavía en su adolescencia se conoció a una de sus autoras puertorriqueñas favoritas y yo sé que mentora estelar tuya, pero de muchas otras personas y mentes fabulosas de Puerto Rico y la puerta a universos mágicos que es la escritora, la célebre escritora boricua Mayra Santos Febre. Y entonces el papel que continúas desempeñando ahora que te hace una escritora publicada, con salada, ¿cómo te sientes en este punto? Pues tengo que decir que todavía es un poco surreal. Hace poco estaba en una oficina y alguien me dice ah, tú eres la del libro. Y yo me quedo así petrificada porque no sabía qué decir. Me dice, mire, ¿dónde lo puedo conseguir? Y yo seguí así como en blanco porque no sabía decir. Todavía no estoy como acostumbrada a que me digan ese tipo de cosas. Pero súper agradecida, súper contenta. Yo llevo mucho tiempo soñando con que una de las muchas cosas que he escrito se publicara. Así que agradecida, feliz. La acogida ha sido mucho más de lo que yo esperaba. Y pues también pienso que hasta cierto punto esto comienza una nueva etapa. Y una nueva etapa en mi vida personal y una nueva etapa en mi vida profesional. Así como eso del published author. También viene responsabilidades y la estoy dando a asumir con toda la responsabilidad y con todo el amor posible. Bueno, puedo decir que te veo a nivel profesional y personal. Puedo dar fe de que le estás dando tu mejor cara a lo que viene con ser ahora escritora publicada. Y he tenido la experiencia de que personas que han comprado tu poemario, específicamente mujeres jóvenes como nosotras, lo leen y se encuentran en tus letras. Y recuerdo que cuando hicimos ese primer intercambio de impresiones sobre lo que es Salada, una de las cosas que tú siempre has reiterado es tu intención de que especialmente las mujeres boricuas jóvenes conecten con tu obra y se inspiren por tu gesta. Entonces, ¿qué tú entiendes que has aprendido desde ese lanzamiento hace unos meses al día de hoy? Bueno, pues tengo que decir que no mucha gente se atreve. Y creo que también eso fue lo que me mantuvo un poco en la espera de que se diera ese momento. Creo que tenía muchas ideas y tenía muchos trabajos que los tenía ahí en el pintero y como que no hacía nada con ellos y no fue hasta que de momento me da un poco de arranque que digo que esto tiene que salir porque si no sale... Yo estoy últimamente con eso. Si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Y pues me he encontrado con otras personas así que tienen mucho talento, que tienen mucha ansia, pero que no se atreven. Entonces creo que la mitad del trabajo es atreverse. Y uno lo dice, por lo menos yo he escuchado antes y yo, sí, sobre todo, la mitad del trabajo es atreverse y uno piensa que hay un montón de cosas que uno tiene que tener antes. Y sí es cierto, pero después de que tú te atreves, lo demás viene no fácil, pero más fácil. Así que reitero a todo el mundo que se atreva, que no estén tan pendientes a la crítica. Yo sé que la crítica hace carreras y destruye otras, pero yo creo que así cuando estamos jóvenes hay que atreverse y si no te sales, pues aprende y lo haces mejor. Y no hay otra manera, por lo menos para mí que soy cabez y dura, aprendo por la experiencia. Así que si no me hubiese atrevido, me hubiese aprendido. Y de verdad me honra y me siento bien contenta de que otras personas se inspiren y quieran hacer lo mismo, como en todos los ámbitos en este país y en el mundo, creo que necesitamos muchas más voces femeninas que cuenten sus historias. Creo que narrar es una manera de hacer historia. Entonces, ahí, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero sí hay muchas más voces masculinas. Entonces, pues uno tiene que hacer lo propio y narrarse y narrarnos y de alguna manera tratarles de tocar a los demás. Narrarse y narrarnos. Yo creo que eso es algo que yo por lo menos celebro mucho de este gran cometido de tu parte y creo que es algo que sí necesitamos más en Puerto Rico. Creo que muchas veces nos encontramos, por lo menos yo en mi carrera, he practicado eso, de uno lanzarse y aprender un poco en el camino de las experiencias, el aplicar lecciones de vida, porque al final del día nos exponemos, tenemos un choque de realidades, hay veces que es positivo, hay veces que son barreras que hay que o destruir o brincar o pasarles por el lado. Y yo creo que nosotras como mujeres y en distintos niveles de interseccionalidades, nos damos cuenta que la manera de relacionarnos con el mundo ciertamente es peculiar y vale compartirlo, porque si ayudamos a que otra persona se encuentre en nuestras vivencias, pues yo creo que le ahorramos dolores o por lo menos le ahorramos el sentirse invisibilizadas y excluidas de esta narrativa magna de lo que es movernos en esta sociedad. Y yo creo que algo que se hace complicado a veces es el tema en el que vamos a enfocar nuestra conversación de hoy sobre tus poemas, nuestra selección de poemas para la noche de hoy, que es el tema de las despedidas, las reales y las simbólicas. ¿Qué significa eso para ti? Ahorita estábamos hablando de preparándonos para esta conversación y me dijiste eso, esas despedidas simbólicas y las reales. ¿A qué te refieres y cómo eso tuvo que ver con el gestar lo que es Salada y esa última selección de poemas? Pues voy a empezar por el título, siempre me gusta empezar por ahí. Salada es el espacio geográfico, no estamos, estamos en un archipiélago, hay mar por todos lados y eso no nos caracteriza de múltiples maneras, pero también Salada era como el estado mental en el que yo me encontraba mientras yo escribía la mayoría de estos poemas. Y entonces hubo muchas despedidas en este transcurso de mi vida, reales y simbólicas. Cuando hablo reales, pues, hubo despedidas de estar en distintos países y tener que volver aquí. Entonces, el volver aquí, el sentirse incómodo, de momento te da como un shock de, estaba en esta realidad y ahora me transfiero a esta otra. Y pues las despedidas, yo digo simbólicas, pero siguen siendo reales, las despedidas de personas, de sueños, de cosas que uno quiera hacer. Yo voy a cumplir 27 ya mismo, pero esto empezó ya, yo estando en universidad. Entonces, es como esta búsqueda de encontrarse. Entonces, uno deja atrás también muchas versiones de uno, que ahí, por ahí entran las despedidas simbólicas, porque uno cambia todo el tiempo, uno piensa que no. Yo era la verdad que pensaba que no, pero sí, uno cambia muchísimo. Entonces, es hasta cierto punto despedir y tratar de sanar. Y pues ahora con las vivencias que estoy por comenzar, yo me voy a España, me voy pronto, y era algo que desde que yo estaba escribiendo Salada, estaba pensando. Esta idea de que me quiero ir, siento que necesito irme. Y hay varios poemas que están inspirados en esa despedida sin que, pensándola sin que se diera. Entonces, pues creo que por ahí va la selección de poemas en la noche de hoy. Creo que eso es muy poderoso, esa idea de las despedidas. Y yo, por lo menos, una herramienta de vida que pude desarrollar ante las adversidades de todas estas temporadas, épocas y pases que hemos vivido, especialmente desde Puerto Rico. Pero en el mundo este frenético en el que vivimos, es eso, el uno soltar versiones de una misma que no necesariamente van a poder continuar existiendo, pero que dejaron alguna huella de alguna manera en nuestra vida. Yo creo que cuando lo potenciamos bien nos hace una mejor vención de nosotras mismas, especialmente las mujeres que tomamos tantos roles en esta sociedad y somos cuidadoras y somos sanadoras de nuestras familias, de nuestra gente, de nuestras comunidades, pero yo creo que también de nuestros templos, de nuestras cuerpas, protegiéndonos para uno poder continuar. Así que yo creo que es bien importante el compartir esta perspectiva que tú traes de ese llamado del mundo, de probar mundo para uno encontrar unas vivencias distintas, unas culturas que te van a encontrarte contigo misma. Entonces me emociona mucho que nos compartas la selección de hoy, ¿con qué empezamos a deleitar la audiencia de la noche? Vamos a comenzar con Manglar, que es el segundo poema, pero fue el último que escribí. Y para mí yo creo que este es el más maduro. Bueno, mi opinión obviamente está comprometida, pero... Un poquito nada más. Pero pues, lo digo como quiera. Así que voy a empezar con la lectura. Como mencioné, se titula Manglar y comienza así. Hizo duro, firme, arena y rocas en la suela, pies a punto de sembrarse, queriendo echar raíces en continentes llenos de sembradíos, enredaderas, agarrando fuerte la tierra. Firme, con trayecto, trayectoria, historias. Mis piernas hechas de alga, de agua, quieren posada. Mis manos, saladas, hechas de tierra movediza, de fango, lluvia y huracanes, quieren no mojar más. Quieren germinar, ser con otro, transformarse, transmutarse, dejar de ser nómadas, dejar de ser aquella isla, aquel pedazo olvidado por siglos, aquella mentira de supuesta identidad. Queda una pregunta. ¿Florecerá? ¿Floreceré? ¿O estoy condenada a intentos fallidos de vida, intentos nefastos de encontrar lo que no soy? Ese final, ese final. ¿Qué se siente estar en ese proceso de la realidad de que este fue el último que escribiste? ¿Por qué? ¿Por qué ese proceso en el que te involucraste y en el que profundizaste en ti y con ese contexto de esa audiencia a la que querías apelar? ¿Cómo llegaste a poder manifestarte de esta manera? ¿Esta idea de florecerá? ¿Floreceré? ¿O estoy condenada a intentos fallidos de vida? Bueno, pues, como había mencionado anteriormente, yo todavía estoy en esta búsqueda de encontrar como mi lugar en el mundo. Entonces, pues, me convencí, o hasta el momento estoy convencida de que mi lugar en el mundo ahora mismo no es aquí en Puerto Rico. Pero, pues, como mencioné anteriormente, pues, no había, o al momento no ha habido una transición permanente hacia otro lugar. Entonces, pues, sí queda la pregunta que si en otro lugar realmente me voy a encontrar. Que es lo, bueno, que hay muchos autores puertorriqueños que tratan la idea del exilio y de estar en otra parte. Y hasta cierto punto irse a un lugar donde no es una isla. Creo que es algo que nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, por ahí empieza en continentes llenos de sembradíos de tierra. Nosotros vemos mar por todas partes. Y a mí me encanta, hermano, estoy diciendo que eso sea malo. Pero digo que uno sueña con esta idea de irse a otro lugar, pero, pues, el temor de uno es si uno se acopla. Porque de momento uno piensa, pues, aquí como que no me siento que me acoplo, que puedo hacer las cosas que quiero. Pero si me transfiero y doy el paso y brinco el charco en este otro espacio, ¿me voy a acoplar? ¿O voy a seguir dando bandazos y no encontrándome? Que creo que es como, quizás a nuestra edad, creo que es la pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Estamos donde tenemos que estar? ¿Estamos haciendo lo que queremos hacer? ¿Qué hago para estar ahí? Y, pues, hasta cierto punto, pues, es ese ansío por llegar a este otro lugar. Pero también con los pies sobre la tierra de que no sé, hasta que no esté ahí, si realmente es lo que quiero, lo que me va a hacer bien. Si me voy a sentir completa en casa, pues, por ahí va a manglar. Y ese proceso de aprendimiento, yo creo que para las mujeres tiene sus peculiaridades y realidades sociales. Te escucho hablar y leo Salada y leo Manglar y me conecto con la realidad de que recientemente, tú sabes, que me mudé de San Juan a Coamo. Y precisamente fue eso, fue como, no, yo siento que no puedo todavía desde mi realidad conocer mundo sin conocer Puerto Rico. Y siento que todavía faltan versiones de mí que puedo conocer en distintas áreas y sobre nuevas realidades. Y lo que estás diciendo me hace pensar en lo difícil que se le hace específicamente y especialmente a las mujeres, mujeres jóvenes, que tenemos responsabilidades y vínculos familiares, sentimentales, amorosos, de amistades. El desprendernos o alejarnos un poco de ellos para encontrarnos con nosotras mismas. Y toma valentía, toma valentía. Entonces, ¿cómo tú lograste darle la bienvenida a este proceso muy personal que tiene que ver también con tu entorno social? Ese hasta luego que un poco estás diciendo esas relaciones que gracias a la era digital en la que vivimos, uno puede mantener un vínculo. Pero me da curiosidad en ese sentimiento de esa decisión final de sí, yo tengo que ir a buscar más allá. No tengo garantía, pero la garantía que tengo es que si no lo hago, hay algo de lo que me estoy perdiendo. Pues como te dije, yo ahora tengo este slogan, que si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Y creo que estamos como en esa edad de que si no hacemos ciertas cosas, como el mudarse a otro país, cosas que si uno tiene más edad y quizás muchas más responsabilidades, creo que no se atrevería a hacer. Entonces, sí, esta decisión yo la tomé hace tres años, llevo mucho tiempo con esta decisión. Lo que pasa es que se ha ido atrasando. Yo me iba a ir el año pasado, la pandemia, tuve una situación de salud. Se ha ido atrasando y te puedo decir que ahora mismo, como tengo tantas cosas que hacer antes de irme, siento que no he sentido nostalgia. Y también creo que no he sentido nostalgia porque me llevo preparando. Y creo que quizás también hasta con un poco de realidad, el último año fue como un año de que estamos aquí, no podemos hacer nada, estamos, bueno, no nada, pero pues no podemos salir de Puerto Rico por la pandemia y demás. Y entonces sí fue un poco como probar suerte aquí, a ver si, no quiero dar spoilers de otro de los poemas, pero sí fue un poco como probar suerte aquí a ver qué pasaba, hasta que al final todos los caminos me decían, vete. Así que estoy tranquila y te tengo que decir que, y no quiero hablar mucho sobre el tema, pero yo viví en Argentina un tiempo y cuando regreso a Argentina a Puerto Rico es que me de ese choque cultural y de todo y muchas cosas tuvieron que ver con aspectos funcionales, de verdad, con aspectos. Yo veía que en Buenos Aires todo funcionaba y tenía una organización y había alumbrado, que al día de hoy después de María aquí, mismo en San Juan, hay un montón de lugares que todavía no tienen alumbrado. Yo decía, como que no es posible, vivimos aquí como en Macondo. No, entonces se me hizo, el choque de volver se me hizo bien difícil y fue cuando volví que tomé la decisión, esa primera decisión de reflexionar, fue ahí cuando la tomé y dije, bueno, yo me tengo que mover porque ahora mismo sentí en ese momento que quedarme aquí era como hasta cierto punto aceptar todas esas deficiencias. Y creo que es una realidad con la que muchos poricuas se han encontrado que les ha llevado a emigrar o de maneras obligadas, obligatoriamente o simplemente porque uno quiere ganar un desarrollo y poder traer nuevas herramientas para la vivencia puertorriqueña, pero sí creo que son conversaciones sensibles y muy necesarias y creo que es muy poderoso que tú lo puedas manifestar de esta manera en tu obra y pasando a las realidades difíciles de estos cambios, viene el próximo poema en la sección para la noche de hoy que es Vacío. 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 todo, como si nunca, como sin ayer me iría lejos, me aseguraría de que nadie me extrañe, que ni me nombren, y dormiría lo que no puedo despierta, lo que no puedo con vida Yo no soy la mejor crítica literaria pero realmente algo que me encanta de tu obra es que tienes estas ideas muy completas y concretas que te dan, te calan hondo y te jamaquean y esto de vacío yo soy una persona que soy extrovertida pero tengo mucho de introvertida es como una combinación y me encanta la soledad, y me encanta la interioridad, y me encanta poder pensar cuando tú piensas en tu audiencia en tus lectoras, en tus lectores ¿qué quisieras que supieran sobre ese proceso en tu interioridad? Ese proceso de cómo tú decides compartir tu intimidad Pues mira, yo creo que por lo menos en lo que tiene en mi poesía yo creo que un principio no se trata de compartir sino de entenderme y creo que ese es el primer paso que yo tomo cuando hago poesía quizás tengo un regulo en la mente o en el corazón entonces para entender lo que me está pasando porque a veces como que me abrumo con las emociones me pongo a escribir y por lo menos en vacío vacío fue bien cerca cuando yo regresé de Argentina entonces llegué aquí y me sentía desorientada de verdad me sentía desorientada yo creo que me sentía hasta deprimida y me sentía sola y no era la soledad que yo sé que a nosotras nos gusta porque yo soy una persona que me gusta estar sola pero era como una soledad de otro tipo como de desolación me sentía desolada entonces no quiero sonar como creo que hay que hablar más de estos sentimientos que no nos gustan porque muchos hablamos de la felicidad y estar positivo y eso está bien pero el hablar cuando uno está mal y poderlo conversar con otras personas y que esas personas no te juzguen creo que es aún más importante porque vivimos yo creo que aquí en Puerto Rico tratamos de sacarle como el lado positivo a todo y no te preocupes va a estar mejor y si eventualmente se pone mejor eso es cierto en cualquier situación es poco difícil que se ponga peor pero en términos de lo que nos pasa por dentro las batallas que cada uno tenemos que a veces no se las contamos a nadie y si alguien puede conectar con eso que yo puse que yo puse ahí quizás de alguna manera entenderse o decir wow esto es lo que me pasa o esto era lo que me pasaba pues yo creo que estamos un paso más cerca a tener más salud mental a poderlo hablar con otras personas a podernos entender porque a veces estamos en automático y yo me he dado cuenta que es muy como de nuestra generación eso de andar en automático como que no necesariamente pensamos en las cosas y yo me cojo a veces en eso de momento me han pasado tres cosas buenas en el día y digo wow como que me siento triste y no de momento es como para que pasó y a lo mejor lo que pasó fue hace una semana a veces no notamos ese tiempo como para procesar emociones y procesar eventos y creo que a veces eso también lo que nos tiene como país con la salud mental tan afectada así que por lo menos el apalabrar lo que sea pero el apalabrar lo que uno siente y lo que está en su mente creo que es muy potente y ayuda y sana sana ahora mismo en el trabajo que tengo que coordino el proyecto aquí nos pidamos estamos trabajando el tema de la salud mental en las comunidades y en esa investigación de entender cuáles son esos mensajes que necesitamos promover en Puerto Rico está eso que las emociones no hay emociones ni buenas ni malas son emociones y yo me yo me he dado cuenta al tratar de promover bienestar en mí y en las personas a mi alrededor lo importante que es eso que tú dices de recibir a las personas tal cual se presentan y validarles su existencia no importa la que sea y muchas veces cuando vemos una persona que queremos triste desolada pues en lugar de acompañarles en el sentimiento y ayudarles a ganar perspectiva queremos amortiguar y apaciguar ese sentimiento porque al final del día nadie quiere ver a alguien que uno quiere ver sufrir pero las emociones las vamos a sentir así que de verdad creo que se ajusta la realidad que describe se ajusta también a lo que estamos viviendo como generación y y ese es el poder de la escritura y ese es el poder de la vulnerabilidad cuando pensamos en vulnerabilidad que yo creo que tú yo te conozco personalmente pero puedo verte te leo y te siento ensalada en cada palabra en cada verso ¿cómo es el proceso de llegar a esa comodidad con la vulnerabilidad a ese punto que te estás desnudando ante quien quien decida inmersionarse en este mundo que tú estás creando a través de tu obra? Pues fíjate yo creo que quizás el lograr ese grado de vulnerabilidad fue un principio porque yo no estaba pensando esta obra en particular como algo que iba a publicar entonces hay mucho no estaba pensando en si me leen si me juzgan fue algo muy personal y yo creo que tú y yo lo habíamos conversado que decía yo no sé si la gente va a conectar con esto porque yo decía como que esto fue algo que estaba en mi cabeza o sea no entonces pues algo sí que pienso que es bien importante en todo tipo de escritura y eso me lo enseñó Mayra es que cuando uno dice la verdad aunque sea tu verdad y yo quizás no la comparta eso se siente y se lee distinto o sea hasta cierto punto como escritora me me hago autochecks todo el tiempo porque hay gente que logra hacer muy buenas obras desde la distancia eso está bien pero yo creo que cada distinto cuando cuando uno lo siente y sabe que eso es real entonces pues sí me desnudé completamente te digo fueron muchos años Salada se escribió como en como en siete años o sea fueron muchos años de de recopilar poemas y vivencias pero creo que en este poemario como tal me ayudó mucho el que no estaba consciente de que me fueran a leer no estaba consciente de que se iba a ser un poemario creo que eso me ayudó muchísimo a pues a no temerle a nada y como lo hacía para mí y para yo entenderme y para yo misma canalizar estas vivencias que estaba pasando en el momento pues hasta ahora lo veo como una ventaja creo que quizás si hubiese estado tan pendiente a a quién lo va a leer o cómo lo van a coger o no sé también creo que la distancia desde esos años en que la mayoría de esta obra se escribió yo te diría como como hace cinco años también me dio distancia de de ver las cosas de otra manera si la hubiese si lo hubiese publicado al momento por lo que tenía quizás no me hubiese sentido tan cómoda porque hasta cierto punto es una ventana que la gente está mirando hacia ti hacia adentro hacia tu vida por más de que creo que en este poemario trato de que las ideas son más como universales no hablo de situaciones tan específicas como sé que otros colegas y otros escritores lo hacen pero sí pienso que como te dije el el estar con uno mismo y no pensar en los temas y como los demás lo van a leer fue la mejor herramienta para ser vulnerable y si uno lee salada se siente como un encuentro muy íntimo contigo y tus pensamientos y emociones y me parece genial que más mujeres y personas y lectores se conecten con esto que que tú sentiste es muy muy tuyo pero se convierten en estas verdades universales y entonces cuando estamos hablando de procesar hay mucho de 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 silencio de calma de descanso para poder dar justa interpretación a eso que pensamos sentimos y de eso trata un poco el próximo poema que nos tiene que es Descansé sí se titula Descansé y se lee así hoy hizo frío el mismo frío que tenía cada vez que dormía contigo me quitabas la frisa pero me acercabas a tu cuerpo para sentir tu calor puedo contar las veces que me abrazaste en las noches pero no cuántos besos te di dormido ni el tiempo que pasaba sobando tu pelo las muchas veces que besé tu cara nunca descansé cuando compartíamos una cama será que sabía que iba a terminar y aprovechaba hasta el último segundo que no daría por verte desnudo esperándome en la ducha compartir esas intimidades que solo los buenos amantes por costumbre o confianza comparten decirte mis secretos más oscuros y mis peculiaridades más extrañas hoy hizo frío desde que nos quema hoy hizo frío porque llovió pero también hizo frío porque ya no estás eso sí es una despedida real pero no es simbólica no es simbólica no es simbólica no y como que nos puedes compartir sobre sobre esa despedida real y como yo creo que yo creo que muchas de nosotras específicamente que creo que un público de mujeres se va a encontrar con esta realidad de manera mucho más rápida esos amores que llegan a a darnos momentos felices de éxtasis pero también un poco ese duelo de esas versiones de nosotras y esa adiós que muchas hay veces que nos damos cuenta en el momento que nos conviene y que ya es hora de decir adiós a ese vínculo y hay momentos en que nos agarramos un poco a eso que sentimos como tú experimentaste ese adiós que nos describe en descanse yo creo que no fue hasta como hace dos años que yo me aferraba creo que también tiene mucho que ver con esta idea de que nos nos inculcan nosotras las mujeres como que de de tratar de estirar el chicle yo lo digo eso ahora como que nos inculcan estirar el chicle y como que aguantar y ver si cambia si somos más compatibles yo creo que eso lo he pasado a nuestras abuelas y quizás se quedaron ahí toda la vida pero ese problema en particular es la aceptación de que te extrañas pero esto se acabó y estoy aceptando este sentimiento de de duelo porque es un duelo es como si esto lo dice mi psicólogo es como si cuando uno se deja de alguien es como si esa persona hubiese muerto o sea no murió en la vida real pero murió en tu vida entonces pues es un proceso de duelo que la gente no lo piensa así pero lo es entonces pues yo creo que eso en particular es más como de aceptación de si me duele si estoy aquí si te extraño pero realmente ya es hora como de de aceptarlo y quizás hasta cambiar hasta pasar la página y creo que en nuestra juventud yo estoy haciendo juventud y estoy a la idea de nada de los 27 no sé cuánto cuánto tiempo mija no empieces que yo también no entremos en eso que al otro lado en Facebook nos está viendo una que diga muchachos no hables de eso que yo voy para 35 45 55 65 pero lo que quiero decir es que creo que como de los 18 yo creo que a los 25 Dios mío no conoce tanta gente y y más como en el ambiente universitario no conoce muchos amigos conoce a parejas conoce todo un mundo de personas y no necesariamente están para que estén toda la vida entonces también eso de evolucionar y crecer en el momento obviamente no lo sentía como que lo peor que uno uno siempre piensa que es lo peor que le puede pasar a uno hasta que llega algo peor aún y ya después llega un momento en que te das cuenta si sobreviví esto y sobrevivir lo otro lo que venga lo puedo sobrevivir pero toma tiempo llegar ahí toma tiempo a veces uno escucha los consejos de personas mayores y uno dice ah estos nunca vivieron pero o no saben lo que lo que yo estoy sintiendo yo era decir yo mami no sabe de lo que hablo mami está ahí hablando como que con la mente y si hablan con la mente pero es sabiduría es sabiduría y hay algo y yo he aprendido lo mismo con mi madre que hay algo que uno solamente aprende con el pasar de los años y por eso yo encuentro el envejecer como algo tan hermoso tan hermoso como natural pero el envejecer y el madurar y el vivir estos momentos de vida e instancias simplemente están para hacernos unas versiones más completas y más maduras y yo creo que un un tema muy importante que a veces obviamos tocar es nosotras las mujeres cuando estamos en estas relaciones trascendentales que dictan mucho de nuestras vidas guían nuestros intereses guían nuestras energías y no se habla lo suficiente sobre la importancia de proteger tu esencia en estos encuentros con otras personas que lleguen a tu vida y estoy muy de acuerdo con ello y creo que también voy a seguir hablando de la edad claramente algo que estás procesando procesando pero lo que quiero decir es que tengo muchas personas a mi alrededor que están con teniendo hijos y casándose y demás y por lo menos yo soy una persona que no no me veo en esas nunca me he visto tan en esas de esa percepción como tradicional de la familia y creo que para las mujeres se nos hace bien difícil porque hay tanta presión al día de hoy pienso que hay tanta presión de de tener una pareja vamos a empezar con tenerla siento que ese es el tópico de las reuniones familiares y después de lo que esté pasando en tu vida si no tienes pareja no estás en nada según la lógica familiar y a veces hay mucha y supongo que también pasa a la inversa con varones con todas las responsabilidades que también ellos llevan pero creo que esa idea de mantener si ser una adolescencia o ser se la hace más difícil a la mujer porque la mujer tiene muchas sombreritas si se espera que tú cedas mucho más de ti de tu tiempo de todo para hacerlo funcionar tienes muchas responsabilidades en sostener ese vínculo definitivo y creo que cuando se habla de de aspirar a tener esa relación esa familia viene el tema que tocas en este próximo en la selección que es huecos esos esos espacios que quedan por llenar en una y en nuestras vidas y que hay veces que se pierde perspectiva y muchas personas nos quieren imponer sus perspectivas de vida y sus intereses a esas mismas necesidades que estamos expresando pero cuyas cuya medicina no es la misma para todo el mundo quiero hacer un comentario sobre huecos huecos yo creo que es de los pocos poemas que es el hueco que uno deja en una persona pero para mí la descripción que voy a leer a continuación ese hueco también era la isla de Cuba que para mí fue muy importante en una de mis relaciones en una isla que quedamos y adoro y volvería todas las veces posibles pero también fue como ese hueco que dejó en mí no estar allí y hasta cierto punto no querer volver y no querer volver nada que ver con razones políticas sino hay tanto de mí en esos lugares que yo siento que hasta el día de hoy no no estoy preparada para afrontar es esa relación pero es también ese hueco que dejó una isla hermana y lo leo quien era yo sin ti sino una mera sombra de mil ganas y ansias frustradas portadas el choque 250 ilusiones de un optimista marchitadas por una realidad que solo bloqueaba la gran historia de quien quise ser contigo y sin ti pero contigo había soles estrellados y lunas relucientes a pleno día yo tan llena de comodidades queriendo vivir y cambiar mi vida por la pobreza pero no del alma juro que nada me había hecho más feliz que la decadencia las calles polvorientas las puertas despintadas el mar adentro metiéndose inundando la ciudad ¿a dónde fueron mis sueños? ¿habrán sido míos? pero ya nada se ha sentido ya nada se ha sentido porque yo sin ti ¿quién eres tú? sin mí me recuerda cuando uno termina esas relaciones que por mucho tiempo o poco dejan esta huella grande en nuestras vidas y cómo es mutuo ¿en qué en qué momento si recuerdas tú englobaste el sentimiento detrás de este poema? ¿qué momento qué experiencia qué sentimiento un momento que tú puedes identificar donde se concretizó esa idea detrás del poema? yo creo que escribí el próximo poema lo escribí antes lo escribí montada de hecho esto lo escribí en el o sea no el que acabamos de leer el que viene yo lo escribí en el aeropuerto internacional José Martí la última vez que fui que ya regresaba para Puerto Rico y este creo que fue cuando aterricé o sea el que acabo de leer fue cuando aterricé y llegué a casa fue como como esa despedida ya no estando en ese lugar en ese hueco ¿qué tal si nos compartes el otro y hacemos un pensamiento un unimos pensamiento sobre esa experiencia? se titula desencuentro quizás vaya y te encuentre en el pendiente que me dejaste quizás te vea de nuevo asomándote en un sueño pero es que desde aquel avión me alejé de tus recuerdos desde aquel avión solo quedó el olvido y es que aún me dueles dentro aún me late fuerte aún quedan sentimientos hay días que te veo desde algunas fotos vagabundeando entre mis pertenencias pero desde aquel avión me alejé de tus recuerdos desde aquel avión solo quedó el olvido y es poco decirte que fuiste el amor de mi vida el mejor de mis momentos que no he vuelto a ser yo desde aquel avión el principito está en mi mente y la rosa en tu corazón pero ya no son hasta luego nos tocó decir adiós desde desde este avión me alejé de tus recuerdos en mí solo queda el olvido el olvido que aún recuerdo el que siempre queda vivo wow como se siente porque lo hemos experimentado y pasa muchas veces cuando tenemos que decir estos adiós y estas despedidas obligatorias o esas decisiones de vida maduras que a veces pasamos la página y decimos adiós por nuestro bienestar pero queda ese reconectar con una misma con tu esencia y recuperar pero también llegar a esa nueva versión de una entre aeropuertos y desamores como tú crees que ha sido ese proceso de tú llegar a conectar contigo misma después de vivir esto adiós este adiós bueno yo sentía y suena exagerado pero yo sentía que era como si yo me estuviese muriendo y en parte si se estaba muriendo una parte de mí y quizás ahora con distancia uno en el momento uno dice como que siento que me estoy muriendo y la gente como que no te cree pero realmente se está muriendo una parte de ti se está muriendo toda una conexión que tú tenías con un lugar o con una persona y en perspectiva ahorita digo yo soy de las que me aferro a las cosas pero en perspectiva y ya con más madurez me doy cuenta que que si no fue si no hubiese sucedido como sucedió quizás hubiese perdido mi sustancia y las cosas que yo quería hacer por por estar con una persona porque en términos de que lo queríamos para nuestra vida eran cosas muy distintas y creo que ninguno de los dos esto hablo por la persona y ni siquiera sé si es así pero pienso que por ambos ninguno hubiese podido ser realmente o completamente feliz con la decisión de estar con el otro porque pues ahí queremos distintas cosas y hay por lo menos yo ahora estoy en el momento yo sé en qué yo puedo ser en qué cosas no pero las cosas que esa relación que esa persona quería yo no iba a ceder en ese momento y no voy a ceder ahora así que creo que por nuestro propio bien por nuestra propia felicidad probablemente habrá otra persona que para él tanto como para mí que pueda congeniar mejor nuestros intereses y lo que queremos hacer con nuestra vida pero pues sí en el momento duelo porque para mí fueron como dos despedidas no fue solamente la persona sino no fue ese país y pues esta idea de quién de quién yo me veía o cómo yo me proyectaba siendo también es dejar un poco atrás esa esa ilusión de hasta cierto punto un sueño una versión de ti que tú crees que estás creando y de momento ¿no? yo escribí el otro día que de hecho fue algo por Facebook no recuerdo si estas fueron las palabras exactas pero era algo como que los los peores amores son los que mueren antes de nacer y creo que en esa parte en la parte psicológica que tenía que ver conmigo pues era el amor a esta vida que yo había montado en mi cabeza y darse uno cuenta que no que no existe y que probablemente no va a existir así que son varias despedidas bueno ahora las miro y son tres despedidas grandos pero también la despedida de esa persona que uno pensó que iba a ser y creo que a veces uno no lo analiza de esa manera pero quizás eso es lo que más más duele y el amor se manifiesta de muchas maneras y el yo creo que es una manifestación de amor propio pero también es amor por la otra persona porque yo pasé la misma situación que uno tiene que decir adiós es duro el proceso pero de cierta manera cuando estás al otro lado te das cuenta que no había otro camino más que el que tomaste o el que tuviste que tomar para encontrarte contigo misma y tener clara eso es no negociable de tu vida eso es no negociable para tu propia plenitud y por lo menos a mí a veces me asusta mirar hacia atrás y pensar en cómo mi vida hubiese sido distinta si hubiese permanecido en ese espacio que en el momento me parecía el lugar idóneo yo había nacido para estar en ese en ese junte pero la realidad del caso es que no es el momento con un poquito de visión uno cree que ese es el lugar adecuado y muchas veces no le damos la bienvenida a estas transiciones de vida por miedo y no es hasta que uno gana perspectiva que dices contra si lo veo de esta otra manera y hoy día le doy gracias a esa ruptura porque fue lo que me empujó a escribir y atreverme porque yo siempre había escrito pero ese empujón que uno que uno necesita cuando está en ese lugar como que oscuro como que ok tengo que hacer algo que voy a hacer yo comencé en tan pronto después de esa despedida por decirlo iba a decir esa deja pero empecé a escribir una novela salió salada terminé la novela entonces yo creo que si no hubiese sucedido ese ese rompimiento no no hubiese escrito o no lo hubiese o no lo hubiese hecho una prioridad porque en el momento la relación era la prioridad exactamente yo creo que muchas personas se pueden identificar con ese sentimiento y hay maneras yo creo de tener esos vínculos de forma mucho más saludable y que sean íntegras a nuestra propia experiencia de vida personal y tienen que venir esas deja para uno poder apreciar yo creo y tener claro esas cualidades que queremos en esa persona y eso no no negociable eso nos lleva al último poema como tú crees que danos un preámbulo como tú crees que ese poema que nos vas a compartir cierra la idea detrás del mensaje de esta noche esas despedidas las reales las simbólicas y como muchas veces estos abismos emocionales y estas rupturas nos llevan a encontrarnos con nuevas versiones de nosotras mismas y nosotras mismas pues se titula las razones y es una despedida contundente y me remonto al principio de esta conversación un momento en que yo traté de agarrarme de muchas cosas y me traté de agarrar a ver probar suerte a ver si encontraba alguien o encontraba algo que me hiciera cambiar de pensar y que me dijera no quédate y este es el poema de todas las razones por las cuales me tengo que ir así que comienzo como mencioné se titula razones y dice así vivir en el país se había convertido en batalla los que se quedaban no sabía si era por ignorancia o por la imposibilidad de irse yo no paraba de buscar razones para marcharme así que planifiqué bien mi vida vivir en un país quebrado tiene el efecto de asfixiarte de romperte de hacerte creer que lo mejor está en otra parte vives mendigando días futuros con la esperanza de que el reloj acelere vives buscando razones para mantenerte vivo vives buscando excusas para respirar el tiempo pasa que aparenta seguir dándome razones más argumentos para escapar pero te juro amor mío que cuando llegaste eras la razón la única razón la excusa que necesitaba el impetu para quedarme pero el país el maldito país las circunstancias la vida y la muerte y tú me dieron una razón más para volar como cómplice de mi propio plan maestro aportaste a la balanza de la fuga cuando eres tú la mejor de las excusas para quedarme yo creo que ahí en ese en ese último verso en esa última estrofa completa se puede ver el el que sí son las razones para irme pero también busqué razones para quedarme y no cuando uno lo pone en una balanza la balanza de irse pesaba más que las razones para quedarse y en este momento hasta luego a Puerto Rico que te que estás pronta a partir a este nuevo proceso y etapa de vida como tú crees que que tu acercamiento a estas despedidas reales y simbólicas ha madurado y como cuál es la expectativa que debe tener tu nueva audiencia sobre tus obras y la manera en que te comunicas a través de tus canales y esta comunidad que estás creando a través de tu obra yo creo que por por las últimas conversaciones que he tenido y personas que han conectado a través de de columnas del mismo poemario a través de mis redes que esta este tema de las despedidas toca mucho a las personas y es porque tenemos a cuatro millones casi en la diáspora son muchas personas las que se han tenido que ir así que hasta cierto punto he conectado personas que de otra manera no creo que hubiese sido posible y pues los invito a a que me alejan a que me acompañen en el proceso porque uno siempre necesita acompañantes aunque sean virtuales yo sé que esto de la pandemia todavía nos tiene un poquito alejados hasta las personas que son cercanas pero en términos de de las despedidas pues cada cual la procesa a su manera y yo estoy muy muy consciente de que lo procesan las personas a su manera y a su vez tienen sus posturas sobre lo que significan las despedidas sean las las despedidas reales de tomar un avión o lo que sea e irse y también lo que significa simbólicamente esa despedida o sea la ideología que viene detrás o lo que uno piensa y te hace reflexionar por qué nos estamos yendo que creo que esas preguntas no las hacemos pero ya es casi esta retórica ni ni la pensamos a profundidad y quizás el cuestionarnos cada uno por qué nos estamos yendo y cuáles son las razones para irse es lo que motiva a otras personas o luego en nuestra vida nosotros mismos a volver y no seguir dándoles razones a otras personas para que se vayan wow nos llevamos a la vida quiero agradecerte Cristin por la confianza y la oportunidad de poder compartir contigo en este proceso tú sabes te lo digo personalmente pero me me enorgullece mucho tu obra me encanta que para mí es fácil apoyarte en esta gesta porque siento la autenticidad y les invito y aprovecho la oportunidad a invitarles a quienes nos acompañan en la noche de hoy a no tan solo ir a comprar salada ya de una sino también a seguir a Cristin en sus redes sociales a seguirla en esta travesía porque creo que si hay una peculiaridad en tu figura y en tu gestal desde tu escritura es que nos estás permitiendo una una ventana a tu vulnerabilidad y a tu esencia que se siente peculiar se siente distinto y creo que merece honradez así que gracias y buenas noches sí gracias las felicito a ambas antes de irnos ¿dónde conseguimos tu obra Cristin? bueno salada está en Norberto en Plaza Baja América en Norberto en Río Piedra está en la librería mágica librería laberinto la casita books en kids tazas y portadas el rincón del lector café librería tu isla y libro 787 y creo que los dije todos así de una creo que es la primera vez que muy bien entonces si tu público te quiere seguir las redes sociales ¿dónde tienes cuenta? tengo un fanpage en Facebook Drown Cristin o sea mi nombre pero comenzando con el apellido D-R-O-W-N-G y en Instagram estoy igual a Drown Cristin esas son las dos redes que me pueden buscar ojalá tuviese más pero pues no tengo me pueden seguir yo usualmente contesto así que cualquier cosa cualquier duda que tengan si quieren conversar conmigo estoy más que dispuesta a conversar con ustedes pues muchas gracias muchas gracias Cristin nuevamente y gracias a Smith por hacer esta espectacular entrevista y también gracias a nuestro público que nos sigue martes y jueves a las 7 de la noche por lo pronto me despido y una vez más hasta la próxima cuídense nos vemos buenas noches buenas noches gracias